¿Qué les parece si empezamos con el Tren Maya? Fíjense que algo que he notado es que todos los escándalos de la oposición vienen, revientan, son gigantescos, grandes, todo mundo se sube, todo mundo ataca, todo mundo presiona y de repente se van desmoronando. Se va sabiendo la verdad, se va revelando el plan que hay detrás y de repente ya cuando todos ven que el barco se está hundiendo, brincan. Y ya como si nada hubiera pasado, dicen, no, pues nadie, no, ¿qué es eso de Selva Medeltrén? Ni idea, nadie se ha metido ahí. No, que el presidente quiera hablar con los famosos, no, 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 yo no voy, yo no voy, yo no puedo, tengo trabajo. Eso han hecho todos los famosos en el caso de Selva Medeltrén. El único que vemos que sigue insistiendo y atacando ha sido Arturo Islas, pero bueno, un personaje que no tiene realmente mayor importancia. Pero miren lo que sale, lo que publican, no, no, espera, 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 lo que se publica el día de ayer, espérame, se me perdió, pero bueno. Resulta que las redes sociales de la página Selva Medeltrén a través de Twitter, a ver, así, ahí tienen 29 mil seguidores, 122 siguiendo. Bueno, bueno, estas son las redes sociales oficiales de Selva Medeltrén, ¿qué pueden observar? Casualmente han desaparecido. Esta cuenta ya no existe. ¿Se acabó? Se apagó el escándalo de Selva Medeltrén. De repente, como por obra de magia, todo mundo se bajó. Dejaron de criticar cuando López Obrador presenta el escándalo que estaban metidos los famosos, sobre todo, como habían destruido tantos cenotes, el mismo grupo Escaret, al que los mismos artistas estaban apoyando, incluso habían participado en las ceremonias de inauguración, pues se fue callando, se fue callando. Sale esta imagen de la millonaria casa que se compró Eugenio Derbez hace una semana. revela una casa de 280 millones de pesos, 14 millones de dólares, y como por arte de magia, desaparece. Pero no solo es eso. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen que ha circulado a través de las redes sociales, y es que vemos a Claudio X. González, ahí rodeado de algunos personajes, ahí la que vemos con el micrófono, si no me equivoco, es Carolina Villano, ¿no? Es la candidata a Hidalgo. ¿Y ya vieron qué está supervisando? Está supervisando, pues sí, un tramo de tren, una red ferroviaria. Ahora resulta que Claudio X. González, el patrón de Va por México, pues ya cambió la estrategia, ya cambió el discurso de que los trenes no sirven para nada, de que los trenes son cosa del pasado. López Obrador no sale de los 70s, quiere regresar a México hace 50 años. Pues ahora vemos como el mismo Claudio X. Voltea a ver también, al ver el éxito que ha tenido el presidente con el tema del Tren Maya, pues él también está apoyando a los diversos candidatos de Va por México. ¿Para qué? Pues para que también se implemente este medio de transporte. Pero eso no es todo. Vamos a ver esto que salió el día de ayer en Regeneración. ¿Se acuerdan cuando empezó la campaña a las seis gubernaturas en las que una de las que estaba en disputa era la de Quintana Roo? Bueno, ¿quién era candidato de Movimiento Ciudadano? Pues en un principio el candidato único era Roberto Palazuelos. Antes de que fuera el doctor Pech, que es un morenista desertor finalmente, fue Roberto Palazuelos, el que era el candidato de MC. Lo terminaron bajando, ¿por qué? Pues porque tenía demasiada, yo no diría ni siquiera cola que le pisen. Tenía la boca muy suelta. Y al ser un actor, y al depender de la fama y de la farándula, pues habría dado muchas entrevistas en la que él solito, de forma estúpida, se habría sincerado de más y hubiera confesado incluso delitos, incluso homicidios. Bueno, uno de los principales proyectos de su campaña, recordemos, fue, él iba a parar el Tren Maya. No iba a pasar por Playa del Carmen. ¿Sí lo recuerdan? Él decía, no, de ninguna forma el Tren Maya está atacando contra la selva y también decía un poco de los temas de infraestructura y él iba a frenarlo. Bueno, este era, pues sí, el proyecto que tenía Claudio X. González, también está financiando a Dante, tampoco nos vamos a engañar. Y ahora resulta que, bueno, ya que lo mandaron a la fregada, al pobre Palazuelos, pues ahora resulta que agradece a AMLO la construcción del Tren Maya. Vamos a verlo. El empresario Roberto Palazuelos se dijo contento de los proyectos en Tulum, incluyendo el Tren Maya y el aeropuerto que se va a construir en Felipe Carrillo Puerto, si no me equivoco. Dice, el actor y empresario Roberto Palazuelos dio de qué hablar, luego de que una serie de declaraciones para halagar las acciones del presidente López Obrador. El actor de, bueno, fue entrevistado durante un programa, ah, bueno, ahí está, a Típical TV, el programa del sonso de Alarraqui, donde Palazuelos no se quedó callado ante el cuestionamiento sobre qué piensa de AMLO. Dice, para empezar, el actor que terminó saliendo de la contienda política debido a sus múltiples escándalos reafirmó que tarde o temprano se colará la gubernatura en Quintana Roo sobre su salida de su candidatura de Movimiento Ciudadano, pues aseguró estar recuperándolo y bueno, en fin. Dice, sin embargo, ¿por dónde está? Aquí está. El actor aplaudió los proyectos del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum. Roberto Palazuelos comentó que apoya totalmente los proyectos contemplados para el sureste mexicano. Ojo, ahí está el adquiro de 180 grados en lo que estábamos comentando. A pesar de otras celebridades se han manifestado en contra del Tren Maya, el caso de Palazuelos resulta ser distinto, debido a que aseguró se siente como un ciudadano beneficiado. Por lo anterior, el Diamante Negro afirmó que ningún presidente se había preocupado por el sureste. Yo, hablando objetivamente y siendo un habitante del sureste, nunca en la historia de México un presidente de la República había puesto los ojos en el sureste como los ha puesto el señor presidente. Ya de señor presidente y todo, dice, está haciendo una buena inversión con el Tren Maya. Viene el aeropuerto y les están dando certidumbre jurídica a un problema añejo que había en el parque de Tulum. De esta manera no tengo más que elogios porque ningún presidente había puesto estas atenciones. Pues, ¿cómo la ve? Le termina cobrando cara la factura, le termina cobrando cara la factura Palazuelos a Movimiento Ciudadano. ¿Perdón? No, no creo que se una morena, pero lo que sí me queda claro es que esto es lo que refleja que realmente todos estos actores, todos estos famosos pseudo políticos que atacan una u otra obra de gobierno del presidente López Obrador simplemente lo están haciendo porque se los están ordenando. Ya vimos que ya prácticamente desapareció Selvame del Tren. Ahí vemos claramente que los artistas que estaban apoyando esta iniciativa, una de dos, o tenían intereses sobre esos terrenos, no les estaban pagando. Palazuelos criticaba por una simple razón, porque le convenía, porque su partido, Movimiento Ciudadano, no podía estar a favor de una obra como lo es el Tren Maya, porque si no eso le restaba votos. Bueno, aquí ya viene, aplaude y casi casi nada más le faltó decir a Palazuelos que es un honor estar con Obrador, no así como la presidenta de Honduras.